Solo por curiosidad te tengo que preguntar ¿De dónde te lo vas a llamar? No es que no tengo que ser contigo y con otras más Permitiendo volver a maltratar No es que no tengo mis motivos No juego del amor mucho perdido Hacerme con este pasado Y prefiero hablarte claro Yo no lo que, yo no lo que, yo no lo que No me lo tenía y no lo que es devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Te traje todo mi amor y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di, yo lo ofrecí Te traje todo mi amor y no lo quieres devolver Te traje todo mi amor y no lo di, yo 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 no Que te ama y te enamora No te quedes sola Hombre, estaré sola Porque no te buscas Que te ama y te enamora Yo no lo di, yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quiero solo Yo no lo di, yo no lo di Yo lo presté Te traje en tu nombre amor Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di Yo lo presté Te traje en tu nombre amor Y no lo quieres devolver Perdona pero tengo mis motivos Oh no No lo juego del amor Muchos prestíos Así me pondré en tu pasado Y profe de hablarte claro Yo no lo di, yo no lo di Yo lo presté Lo más grande que tenía Y no lo quieres devolver Y no lo quieres devolver Yo no lo di, yo no lo di Yo lo presté Te traje en tu nombre amor Y no lo quieres devolver Le vols, le vols ¡Ayúdame! Chile Guadal personnes Blematics Libiiii Libơi 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 Lib pillar